¡Vamos! Que va por izquierda, Armas, que le va a pegar de zurda la pelota dentro del área, Morán, Freddy Pérez con reflejos felinos, en doble oportunidad, Providen. Franco también Sotomayor, centro que va, buscaba Moreno, fenomenal Freddy Pérez, sensacional. Yo creo que haría un cambio. Acá viene Márquez, le pega a colocar, Freddy Pérez nuevamente, espectacular Providencial. Allí está Vidal, la zurda de Vidal y Pérez al córner, fenomenal Freddy, tiro de esquina. En corto para, se quede en engancha, le va a quedar de zurda. Pérez, 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 Pérez. Márquez dejó ahora para Jaime Palma, la mata de pecho y deja para Márquez de zurda. Vuelo espectacular de Freddy Pérez, la zurda. Ahí va Mañón, la quiere dominar, dejó para Quiñones y ahora sí pique corto hasta el 2-1-2-1-2-1. Ataja Freddy, aparecen dos veces, en dos ocasiones y otra vez Mañón, yo me quiero morir con... Se fue al Visures, Samayor aprobó, Freddy Pérez voló y la sacó del ángulo, tiro de esquina. No solo él, sino también es asistente. Corre Fajardo, le ganó Fajardo en velocidad a Morales, Fajardo, Pérez al córner. El manotazo del arquero. Corre Freddy, viene López. Samayor que se le planta adelante, centro de López. Se le fue cerrando a Freddy Pérez, que tuvo que enviar... Tiene quien lo acompañe, vuelve a hacer, Matula prendió. Freddy Pérez le metió los... Chucho hacia atrás, ya se rehizo defensivamente, comunicaciones, Pérez. Pérez le dijo que no, disparo de media distancia. Cambio de costado de Kevin Stewart, Aguilar, balón largo, está, está el tercero, Freddy. Freddy Pérez, qué pelota la que le ponían. Dudó y terminó perdiendo, mete Fernández, la baja Morán, de frente porra para darle... ¡Oh, Freddy Pérez! Freddy Pérez a puro reflejo. Ahí va, de largo el bollo, Zaraiva. Freddy Pérez. Lo hicimos por el centro, por uno de los costados. Y no Morán, esperame que va Villa, le ganó a Fraquia, está Villa. ¡Ah, Pérez! Freddy Pérez achicándole a Villa. Abrí la padre, abrí la sí señora, ahora sí. Puede estar en los 1, 2, 1, 2, 1. Derecha, violenta, ahí está, tiene que reaccionar Freddy Pérez, periodo esquina van rural. Quiñones y la media vuelta, lo tiene Mañón, lo tiene Mañón, lo tiene Mañón. ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Freddy Pérez salva los cremas, tiro de esquina! Un gran anotación. Cano para el descuento, Cano para el descuento, se abrió mucho. Cano y la zurda, Pérez y la respuesta, y la pirueta de Santi para... Y ya ni arancara la marca de la orejita, Santi salva vacío, salió al guardameta. Todavía le pegó César Archila, sin embargo rebota en el picho de Freddy Pérez. Se viene a Chuapa, le pega Quiñones de zurda. Freddy, contra remate, la pelota arriba. Aquí tiene a Chuapa en ofensiva. En el centro. ¡Vaya manera al estilo Gat! En cara y va Mejía, espera de Winder, también Romario, Mejía y la zurda. Abajo, seguro Freddy Pérez. Bueno, y hasta ahora... Tiene Eronel García con el número 26. Pelota dentro del área, cuidado, aquí está Pedro al tanto, que atrás... No se había ido la pelota. Freddy Pérez que le resta velocidad y se quedó. Cobra ese equipo de la tierra de campeones, levantando el cintro, primer palo, el pique que está venciendo a Pérez. La pelota lo sorprende, balón que va... Césped Perón, ni el árbitro central, ni el asistente, dijo algo. Cuidamos con el pase de Winderplatt, de la lucha, el portero muy atento. El guardameta, Freddy Pérez. Arriba, va a correr, en profundidad caían los dos panameños, señoras y señores, dice, parece y juegue. La saca el arquero Freddy Pérez, la juega larga, a correr. Así que es una buena racha de cremas, pero que no ha capitalizado en esta semifinal. Sacó rápido Pérez, aquí recibe con espacio, se vuelve para Hernández. Centro como viene la carrera, centro arco, le salió a la mano de Pérez. Dale rápido Pérez. Apura Freddy, corre Chuk en soledad. Se va apoyando con este centro de González, que termina en las manos de Pérez. Así va a ser muy complicado para el equipo de Amarini y Villatoro. Y ahora sí, intenta salir rápido Freddy Pérez, buscando el pivoteo. Dos nada más están enfrente a él. Pérez, bien, tranquilo, llegó. Se quedó con la pelota Freddy Pérez. Le pega de pierna derecha y el esférico está por los aires a intentar llegar. Largo, cuidado, porque tiró con la mató bien con el pecho, que tiene que ser penal o no. No, muy bien. Aquí se viene ahora Freddy Pérez. Producción, por favor. Ahora ataca Municipal. Se viene Municipal, hay un jalón, dice que no, Brian. Pedían, pedían un jalón, pedían penal. Ahora va la pelota. Se viene Londoño, está en el mano a mano. Lo persigue González, centro de Yanderson, seguro Freddy. Se queda con la pelota Pérez y se aferra al triunfo Crema. Y resguarda muy bien Freddy Pérez. Últimos segundos, enviar ese balón le dando. Provocheca, abajo Pérez. Y aquí muy bien Freddy Pérez. Se va comprometiendo un poco ese remate de parte de Cristian Echeca Hernández. Y un Freddy Pérez que tiene esto. Juegar. Y se va a venir el tiro libre, se viene el equipo de la X. Freddy Pérez aparece sin problemas y va a salir rápidamente. Aquí se viene Freddy buscando a Jorleán y corre Jorleán. El cabelaje es... Qué poquito nos están ofreciendo los dos, ¿eh? Y las variantes tampoco han sido, es cierto, recién se dieron a... Clayman es moscoso, que se la obsegió a Freddy Pérez. Cumplimos ya una hora de partido. Apura Freddy Pérez en soledad, deberá jugarse. Ruiz, Andy, Sequen con el centro, ¡oh, Pérez! A Chuapa va por el 1-1, centro, ¡oh, Pérez arriba! Seguro el arquero de los cremas. Veinte minutos tenemos el segundo tiempo. Aquí le pega a Rudy, la pelota busca a lo alto, Freddy. Se quedó con la pelota, Pérez. El árbitro, la redonda está por los aires, salió Pérez, salió Pérez. Se quedó con la pelota, quiere salir rápido y entrega sobre la izquierda. Se le acaba el tiempo a Chuapa. Ahí va el centro, directo a las manos de Freddy Pérez. Y ojo que aquí pueden agarrar muy mal parado al equipo local. Y sí, señor, ahí va la pelota para Mejía. Tiro de esquina Chicharronero, acá está desde el vértice, sector de la derecha, centro al área. Freddy que sale seguro, se queda con la número 5. Centro cerradito de Hernández, fácil para Pérez. Quiere apurar Freddy, saca al arquero, a correr para... Viene el servicio de Jean Márquez, Márquez que la mete hasta la cocina, sale Pérez. Se queda con la número 5, recibe... La zurda de Fran de León, sale Pérez. Pérez, atento arriba el arquero que quiere jugar rápido, la tira para Mejía. José Manuel Contreras con el 10, el que abandonó. Ahora sí, ¿no? Con el 1-0, sale Freddy Pérez, controla el arquero. Pero como que el cuerpo no le responde a esos señorones. Ahí va, la pelota es buena, directo a las manos de Freddy Pérez. Son de las cosas que realmente se le critica antigua. Eso de aspectos... Galvalis y otro envío cerradito, las manos de Pérez, contanos. Se prepara Pozuelos, levantó el servicio, balón al área, sale Freddy Pérez. La orden de Reina Mejía que la pincha fácil para Pérez. Esa subida de Vargas que ya tiene constancia en ese partido. Iba a decir mientras aquí le cometen infracción a Freddy Pérez. Tiene que salir mucho de su zona. Centro para Ordóñez, sale Freddy. Y la roja directo. Aquí se va a venir la jugada, cuidado, Freddy Pérez. No hay mucho, ¿eh? Novoa, centro de Novoa para Tinoco. El manotazo de Pérez. Va completando Santi, que no va... Parece que sí, la mete Galvalis en centro. Los puños de Freddy Pérez para despejar. Que es la ventaja que tiene, le pega al balón. Santi, el rechazo con los puños de Freddy Pérez. Con el cuerpo y escapa Leip. Zurdo, Ordóñez, cerradito. Los puños de Freddy, falló Chuk. En el cuadro chicharronero que busca el primero. Aquí viene el servicio, sale Pérez. Pérez que rechazó la pelota en el avance de comunicaciones. La de seis hombres en el área de comunicaciones. Se viene el servicio, puños de Freddy Pérez. Ahora defendiendo, protegiendo el 1-0 en casi 83 minutos. Intenta la selección panameña. Aquí con una alta presión, ahí sí puede recuperar la pelota. Pero casi, casi en la jugada. En equipos contrarios. No estoy mal, fue campeón con este equipo de Santa Lucía. ¡Uy, Freddy Pérez! ¡Sacó los pasos prohibidos, Freddy Pérez! RIVIX a ningún lado. A ver si la pelota logra llegar a buen lugar. Tiene que salir Freddy Pérez. ¡Uy, lo levanta Freddy! Perfecta para que vaya Rafael. Que alguien llegue, la pelota que viene por arriba. Parecía falta, el árbitro lo deja seguir, Liner que lo va a alcanzar. Así. Qué rápido. Muy rápido, partido de locos. Aquí está la redonda hacia adelante. Freddy Pérez no intervenía en el juego. Más allá de hacer un saque de arco, ¿no? Sí. Cómo llena el área. Juego de memoria, ¿no? Sí, cómo llena. Y que sabe que tiene que traer un compañero ahí, ¿no? Con línea de cuatro. Presionaba Caicedo sobre Corena. Divide Freddy Pérez. Descargando hacia atrás. El Orejita Santi se resbala. Era Eric González el que se resbalaba. Ya la tiene Karen Espino. Es uno de esos revulsivos importantes que tiene el conjunto de comunicaciones. Veremos si finalmente logra Liner ser ese jugador distinto. Corran corre Caicedo. Va a llegar primero Pinto. Se apoya con Freddy Pérez y este nuevamente con Pinto. Sigue Corena. Pérez. Nuevamente para el colombiano. Es el partido 13. Dos empates y ahora serían 11 victorias de parte de comunicaciones. 30 minutos. Balón para Freddy Pérez. Pérez con Matías Fraquia.